El Dr. Iván Rodríguez Chávez El Dr. Iván Rodríguez Chávez El Dr. Iván Rodríguez Chávez Entonces me imagino que por eso ellos tienen toda esa independencia para otorgar los títulos y hacer sus leyes particulares De todo lo que se ha escuchado aquí me parece que esa nueva ley y las mejores intenciones que me parece que debe tener Tiene algunos errores porque primero que no se puede hacer todo rápido Se tiene que comenzar de lo más básico, de lo más posible Y una medida podría ser como hablaba el anterior invitado, el Dr. Luis Estefano El producto final podría ser una opción porque quien controla eso aquí en el Perú es completamente descontrolado Y se otorgan títulos y grados así al por doquier O también se puede invertir a largo plazo en las partes base Me parece que en el caso de la Universidad Federal de Minas Gerais Es completamente independiente y como es un modelo de federal Es las mejores del país Ellos no tienen mucho problema Ahora en las particulares ya se ha comenzado a desacreditar A los que no llegan a, por ejemplo Profesores que no tienen maestría y doctorado Tienen puntos menos que los que tienen Entonces las universidades van perdiendo puntos Y a veces cierran las universidades O cierran las carreras Muy bien Ok, entonces ahora pasamos a un poco Intercambio de opiniones entre el Dr. Iván Rodríguez Chávez y Luis Estefano De lo que han expresado anteriormente Doctor Iván Rodríguez Chávez ¿Qué opina usted de las afirmaciones y opiniones también del Dr. Estefano? Bueno, yo percibo que está en el camino de lo que es la universidad Porque él está abogando también por el respeto de la autonomía de la universidad Y en todo caso, como ahora también existen los controles No nos oponemos Yo señalo, por ejemplo, un hecho Las universidades estamos controlados en el uso de insumos químicos Para determinados experimentos Lo tenía la policía Ahora me he enterado que lo han pasado a la tsunami No sé por qué razón Pero la universidad no puede comprar un insumo que está bajo control Si es que la policía no nos autoriza Y tenemos que dar cuenta del uso milimétricamente Con peritos biólogos de la policía Y el fiscal que van a hacer las inspecciones sobre el uso Pero ese control no ingresa a decirnos qué experimento hacemos y qué experimento no hacemos Sino simplemente ustedes quieren hacer este experimento Esos insumos están bajo control Sométese al control y nos sometemos al control Entonces realmente hay dominios y campos donde la sociedad ejerce control Por ejemplo, los colegios profesionales también son un filtro Porque no se puede ejercer una profesión si es que no se colegia el profesional Y el colegio profesional tiene facultades para poder objetar Y de hecho objetan los títulos si no los inscriben También en el caso de los médicos tienen que ir El título primero se inscribe en la Asamblea Nacional de Rectores En el Registro Nacional de Grados y Títulos Que también garantiza que el título reúna todas las condiciones legales, reglamentarias Después va al Ministerio de Salud, después al Colegio Profesional En Derecho se van a la Corte Superior del Distrito Judicial Entonces sí hay controles Lo que puede haber es la actitud en alguno de ellos que no lo ejerce como corresponde Pero yo les puedo decir en el tiempo que he sido presidente Hemos sido muy cuidadosos, hemos articulado con los colegios profesionales la colegiación Y hemos impedido que de entidades que usan nombre de universidades Y personas que se presentan como autoridades universitarias No le hemos permitido pasar Y le digo que hay hasta acciones penales Hace una de las últimas hemos conseguido que se anulara como 18 o 20 títulos falsos Que habían otorgado y que habían sido inscritos en el colegio de la zona Entonces sí hay controles Ahora tiempo atrás el abogado para recibir se daba el examen en la Corte Superior Es decir, hay muchas formas porque eso tiene que ver con las tradiciones universitarias La tradición universitaria del Perú es hispano-francesa Y naturalmente entró la influencia norteamericana en la década del 70 Con el decreto ley 17.437 y la ley 19.326 Que ha quedado hasta ahora alguna de esas instituciones Pero lo importante es que se debe respetar la autonomía La autonomía es una potestad que se da a la universidad para dar buenas cuentas Y todos estamos dispuestos a dar buenas cuentas Entonces sin autonomía no hay universidad Todas seríamos convertidas en una escuela superior de formación profesional Bajo subordinación del Ministerio de Educación Que será el que determina qué se enseña, qué no se enseña Y esa es la disposición que existe Hay una disposición transitoria, categórica Que dice todas las universidades tendrán que presentar sus expedientes Ante la superintendencia para la aprobación Entonces no existe San Marco, no existe ninguna universidad Que pueda estar ahora haciendo un trabajo satisfactorio Así que por eso es bueno señalar objetivamente Para que verdaderamente se dé lugar a la sensatez legislativa Y los parlamentarios piensen bien antes de emitir una ley Que haría mucho daño al país Una pregunta, doctor Luis Estefano Si es que el Estado quisiera realmente Tuviera interés en mejorar la educación superior O la educación profesional O la creación de una generación de profesionales de primera calidad No le parece que sería más adecuado crear Con sus recursos que tiene El Estado ya tiene muchos recursos Una entidad estatal de élite Donde al estilo politécnico de Francia Donde ingresen profesores con doctorado Y si no, no, pues no ingresan Con publicaciones, etc. Y que los alumnos que ingresen Sea por examen imparcial, general A toda la república y todos los becados Y evitar estas controversias, estas peleas Que me da la impresión Que sobre todo dan cámara, micro A mucha gente Que de repente solamente tienen ambiciones políticas De interés político Esto sería mucho más fácil No se metería a pelear con todo el mundo ¿Qué opina usted de esa opinión? Bueno, podría funcionar Pero yo creo que la política es el arte de lo posible ¿Ok? Sí, sí, pero Pero, mira Toda ley Yo creo que Yo creo que todos estamos de acuerdo En que necesitamos una ley universitaria ¿Ok? Una nueva ley universitaria Primero Segundo Yo creo que debemos aceptar Que el modelo que ha tenido el Perú de universidad No ha funcionado No ha funcionado Porque si no estaríamos entre los 500 O entre las mejores universidades de Latinoamérica Imagínate que la agencia calificadora Esta China Donde hace el ranking Para que aparezcan Algunas universidades peruanas Tienen que hacer un ranking especial Como dice Un ranking Yo le llamo un ranking consuelo ¿No? Donde hacen un ranking De todas las universidades latinoamericanas Exclusivamente Ahí recién aparecemos Obviamente Porque tiene que aparecer Porque si no No aparecemos en el mapa ¿Ya? Ahora Ese es algo que O sea Necesitamos una reforma Profunda En el sistema universitario del país Este es el momento Tú sabes que en el Perú Hemos tenido reformas dolorosas Que hemos tenido que Como dices Juntar los dientes Aguantar el golpe Y después nos hemos dado cuenta Que hemos O sea Los cambios en el país En algunos En algunos momentos De nuestra historia reciente Han sido muy drásticos Y tenemos que hacerlo Perfecto Ya No se le da el tiempo Pero quiero una pregunta sobre eso Una nueva universidad Significa entonces un debate Pero en este momento En este momento El debate está En el congreso Con los congresistas Que todo el mundo lo conocemos Así es ¿Eso es posible? ¿O se requiere realmente Un debate amplio Donde estén invitados De Estefano Iván Rodríguez Y otros intelectuales Que no Ni siquiera se le dan con su Bueno Mira Lamentablemente La ley Una ley Tiene que ser Probable en el congreso O sea Eso es lo que tenemos que hacer Por supuesto Podemos tener un largo debate Todo el debate que tú quieras Nos pueden escuchar Pero de ahí a que nos hagan caso Hay mucha diferencia O sea El debate Date Ponte a pensar Este modesto Puede haber habido un debate Exhaustivo Completo Pero al final Yo puedo decir Ok Ya los hemos escuchado Y ahora Esto pues Es nuestro proyecto Y esto es lo que vamos a votar O sea El hecho que haya un debate No significa De que nos van a escuchar Y van a aceptar Ok Entonces Lo que yo te digo Déjame darte En algunos segundos ¿Cuál es la visión De la universidad Que tiene que O sea De que tiene que haber Primero Tenemos que tener Universidad Donde para ser docente Tengas que tener el doctorado Ahora ¿Es eso doloroso o no? Es doloroso Porque si tú la Por supuesto Por supuesto Entonces por lo tanto Tú debes decir Ok Como no podemos quedarnos Sin profesores Ok Que sea con máster Pero en 10 años Un plazo Una disposición transitoria En 10 años Todos tienen que ser doctores Para ejercer la docencia Muy bien Ok Ahora lo otro Es Y quizás en otro programa Porque parece que el tiempo Se nos va Es la La gobernanza De la universidad Yo no estoy de acuerdo En que Con esta ley Cuando dice Que la elección De las autoridades Sea por voto universal Ponderado Yo estoy en contra De eso Porque va a ser Que hayan profesores En campaña Constante Desde que entran A la universidad Van a estar en campaña Electoral Porque ellos sueñan Con alguna vez De ser rectores Y van a tener que Comenzar a los estudiantes Y prometer Etcétera Etcétera Para mí Y yo alguna vez Lo he dicho aquí En tu programa Los rectores deben ser Seleccionados Por concurso público Abierto Muy bien Muchas gracias Regresamos Eso es cierto Es seguro Comunica de la universidad Música 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 CC por Antarctica Films Argentina